Varios cambios en el canal interoceánico se dieron a conocer durante el reporte de avances del proyecto. Las modificaciones se realizaron con el fin de disminuir el impacto medioambiental y social. Wok Wai Pang, subdirector de construcción para ATKND, presentó la primera fase de estudios de ingeniería y además las modificaciones de la ruta. El ingeniero informó que en Brito se construirá un puerto interno y un muro de rocas para proteger los manglares y las playas. Las esclusas que se construirán en ese sector estarán 7 kilómetros adentro para minimizar el impacto de posibles tsunamis o sismos. En el lago Cozibolca ya no se usarán explosivos, sino que una técnica de extracción de sedimentos que evita que el agua se ponga turbia y minimiza el impacto en el cuerpo del agua. El ingeniero de ATKND además aseguró que los estudios mostraron que el canal no afectará el nivel del lago, aun considerando el aumento de población en la cuenca de este. También se anunció que la ruta fue movida hacia el este en la salida por el mar Caribe, alejándose del río Punta Gorda. Además aseguró que el canal actuará como una barrera para impedir que personas entren a destruir la reserva indio maíz y que el bosque de palma de la zona sureste de Nicaragua no se verá afectado.